A mi me encanta hacer esas cosas, esas cosas que hacen en YouTube, todas esas pavadas. Siempre digo, hay que hacer cosas con el celular, pavadas. Y después cuando quiero hacer, yo lo único que tengo es mi perro. Feliz Día del Animal, que no sé cuándo fue. ¿Fue ahora el Día del Animal? No sé, pero bueno. Fue ayer el Día del Animal. Feliz Día del Animal ayer. Feliz Día del Animal siempre, porque yo lo quiero. Pero quiero que haga algo. ¿Cómo podemos hacer para que usted haga? A ver, ¿sabe venir para acá? Venga para acá. A ver, a ver, que yo lo voy a agarrar este. A ver si sabe... No, no. Bueno, pero eso lo hace cualquier perro. A ver, sube ahí. Bueno. Ay, no, 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 se sube esto. Acá lo estoy viendo. Esto lo subimos a YouTube y a la gente le encanta esta cosita. Tarado. A ver, ahora agarre la calavera. A ver si sabe. Ahí está. Ahí está. Y ahora diga, ¿estuvió o no tú? Bien, perro. No, en versión perro. Eso es un desastre, maldito.